confinamiento por culpa de coronita chicos bienvenidos a una nueva clase del tito pico vale mis piquetes debido a este giro argumental en nuestras vidas que esto parece que está escrito que es el guión de una serie y nos toca ahora luchar contra coronita estamos todos con un confinamiento que no sabemos cuándo va a terminar y bueno todos conocemos cómo es la comunidad fitness es un poco histérica y la gente está pues con muchísimo miedo del famoso catabolismo muscular pérdida muscular degradación muscular o como lo queráis llamar así que bueno os traigo un poco de ciencia la ciencia vamos a presuponer que el confinamiento va a durar cuatro semanas vale semana número uno la mayoría de personas no hacen descargas la mayoría de personas entrenan más de lo que deben y la mayoría de personas tienen como una especie de sobre entrenamiento vamos a decir controlado vale el clásico más es mejor estás hecho polvo pero te sigues dando caña porque sigues pensando que más es mejor aunque te han dicho que no que mejor es mejor y que más no es mejor pero da igual somos humanos y somos así de subnormales profundos entonces qué es lo que ha ocurrido en esta primera semana de confinamiento supercompensación porque vuelvo a repetir la mayoría de personas viene con una paliza en el organismo bestial y esta primera semana supercompensación que básicamente es todo lo contrario al miedo que tiene la gente supercompensar básicamente es adquirir las ganancias del estímulo y de la fatiga creada pero no os preocupéis que luego vamos con eso básicamente es recoger lo sembrado el entrenamiento es sembrar y la supercompensación es recoger lo sembrado hola qué tal bueno empezamos con la maravillosa gráfica está aquí se cae el estadio aquí hay más ciencia que en todo el canal de batman el science chicos esto representa el tiempo no tiene por qué ser una semana vale pero representa tiempo y esto representa rendimiento barra físico vale y esta línea intermitente representa nuestra forma física en general aquí entrenamos estímulo en me cago en la puta no sé por dónde iba bueno vuelvo a empezar no te caigas ya a ver yo no es carmiento yo le sigo dando estímulo entrenamiento curva que representa la fatiga recuerden este era nuestra forma física después de un entrenamiento que es una agresión al organismo vale nosotros mejoramos en base a adaptaciones a las agresiones que le creamos voluntariamente a nuestro organismo después del entrenamiento del estímulo con esta fatiga adquirida de esta agresión al organismo tu estado de forma viene aquí esta es la curva y estás aquí a partir de aquí empieza el proceso de compensación para volver a tu anterior estado y luego empezaría el proceso de supercompensación que esto básicamente son las mejoras se suele decir que en función del estímulo y fatiga que consigas crear la supercompensación va a ser mayor o menor una vez que ha llegado aquí a supercompensado todo este estímulo fatiga aquí este sería tu nuevo tu nueva forma física vale ahí este es el momento propicio para darle al cuerpo otro estímulo si le dieras al cuerpo otro estímulo en vez de partir de aquí hacia abajo y supercompensar partirías de aquí y harías esto y acabarías aquí y así y así y así sucesivamente que básicamente es como se mejora hola chicos qué tal estáis soy el pico del futuro que está editando el subnormal profundo este que ha puesto desentramiento en vez de desentrenamiento no se lo tengáis en cuenta vale bastante tiene con ser calvo es lo que ocurre que si llegados el momento tú no le vuelves a dar un estímulo a tu cuerpo una nueva agresión empiezas a caer de nuevo desentrenamiento y vuelves al punto de partida pero como podéis ver esto baja rápido esto sube relativamente rápido y esto decae más despacio para volver aquí una vez explicado esto y espero que os hayáis enterado pedazo de cabrones y estáis prestando atención una vez explicado esto pero la primera semana tú vas a sufrir una supercompensación bestial porque nunca le has dejado a tu cuerpo recuperarse como esta vez le vas a tener que dejar vale entonces el miércoles o jueves de la primera semana de confinamiento seguramente tengas el mejor punto físico o estado de forma que hayas tenido nunca porque por esta supercompensación bestial que has tenido quizás por primera vez en tu vida vale una vez llegado a ese punto vamos a entrar en la segunda semana suponiendo que no hagas absolutamente nada que no entrenes en casa sin hacer nada que sé que todos estáis entrenando que estáis completamente histéricos pero en el peor de los casos imaginad que bueno pues que te lo tomas sabático vale segunda semana comenzarías después de esta supercompensación un desentrenamiento vale que vuelva a repetir va despacito por lo cual una segunda semana sin hacer absolutamente nada en realidad perder como tal no estarías perdiendo en todo caso estarías dejando de ganar lo que has ganado con la supercompensación vale más o menos tercera semana normalidad digamos que volverías cómo vamos a definir este punto a estado físico base todas esas ganancias o adaptaciones asentadas durante años que obviamente no se van a ir porque esto de la supercompensación refleja los últimos entrenamientos últimas semanas últimos meses vale y una cuarta semana y vuelvo a repetir todo esto sin entrenamiento alguno una cuarta semana sin hacer absolutamente nada digamos que aquí ya podríamos hablar y entre comillas lo he puesto de pérdida de pérdida de esto si aquí baja despacio vale a partir de aquí hacia abajo que esto son adaptaciones que ha sido generando durante años si aquí va despacio aquí de aquí para abajo iría todavía mucho más despacio pero nos hemos presentado en cuatro semanas chavales cuatro semanas por eso vuelvo a repetir que no cunda el pánico que no seáis tan histéricos vale he señalado aquí algo sumamente importante a mi parecer balance energético siempre estamos hablando de que en definición hay que darle un estímulo al cuerpo porque si no tu cuerpo cree que puede prescindir de la masa muscular no y la expulsa exiliada lo más importante en este caso partiendo la base de que tú no le vas a dar ningún estímulo en casa es el balance energético si tú tienes un déficit calórico bestial acentuado eso sí que compromete muchísimo la musculatura y no tanto el no darle nuevos entrenamientos para generar adaptaciones un déficit acentuado balance energético negativo agresivo vale eso sí compromete la musculatura muchísimo en resumidas cuentas si tú tienes una casa y no tienes dinero para mantenerla que le pasa a tu casa la pierdes vale te embarga el banco pues con el músculo igual balance energético negativo acentuado agresivo el cuerpo no puede mantener la musculatura si no tiene energía vale por lo cual en estas semanas si tú no haces el tonto con la comida realmente que tú no le des estímulos suficiente o intensos al cuerpo con un balance energético positivo o de mantenimiento una dieta normocalórica cabe señalar también que te tienes que mantener nitrogenado vale nitrógeno derivado de las proteínas obviamente eso creo que lo sabemos todos si tú no haces el tonto no vas a perder músculo ahora si estás en casa entrenas mal encima te entra la paranoia y comes poquísimo entonces si vas a comprometer mucho a la musculatura entonces estímulos irrisorios durante tres cuatro semanas con un balance energético considerable positivo normal bien nitrogenado tu músculo se va a mantener vale bien como mucho vas a perder la supercompensación de las últimas semanas pero pérdidas reales no bien puntos positivos del confinamiento horas de sueño vamos a ver si no comprometéis a vuestra musculatura con un déficit energético y encima estáis durmiendo 10 horas por la noche luego encima como ceporros os echáis una siesta qué músculo qué músculo vais a perder en cuatro putas semanas lleváis siete años entrenando qué puto músculo vas a perder sin déficit energético y durmiendo como un lirón cómo crecen los bebés durmiendo y comiendo vale no estás inmóvil estás confinado no estás en una cama sin moverte no estás inmóvil si estuvieras inmóvil si podríamos hablar cuatro semanas hostia inmóvil inmóvil es otra cosa pero estás confinado no estás inmóvil aparte que es que lleváis entrenando desde el minuto uno al suelo pum 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 a bombear puntos histéricos no estás inmóvil vale estás confinado que es distinto vale otro punto positivo recuperación hormonal vale tu entorno hormonal al no recibir tantas agresiones que le metéis con los entrenamientos porque estáis siempre medio sobre entrenados vas a tener una recuperación hormonal vale tu cuerpo está siempre en una guerra civil porque le estás dando una traya que no que no para eso recuperación del sistema nervioso central vale por lo mismo tendrás más intenso de lo que debes sistema nervioso central petado muscular que bueno ya lo hemos hablado antes y articular chicos a mí en lo personal yo hago alterofilia yo llevaba la rodilla que la llevaba como la llevaba que no quería parar pero no me dejaba entrenar bien estaba ya más pendiente de ella que de los ejercicios pero no nos gusta parar y yo sé que tengo que parar pero no estaba ya meditando ir al fisio como mucho saltarme alguna sesión pero no parar ahora la tengo ya como nueva recuperación articular y todo esto nos lleva a semanas prósperas chicos una vez volváis al entrenamiento vuelvan a abrir los gimnasios volvamos a la normalidad coronita nos deje en paz vais a tener unas semanas prósperas porque vais a venir recuperación hormonal sistema nervioso muscular articular y os van a llegar unos entrenamientos cojonudos vais a tener sensaciones musculares muy buenas vuestro cuerpo va a estar muy receptivo y en general como decirlo la agudeza propioceptiva esto de que sientes bien las contracciones musculares vale porque tienes el cuerpo receptivo le tienes descansado le tienes como si hubiera regenerado vale sensaciones muy buenas y semanas muy prósperas y ya está veis como no hay tanto drama vale y os he puesto en el hipotético caso de que no hagáis nada que sé que vais a hacer algo porque hasta yo estoy haciendo algo me cago en la puta vale si tú encima le das pequeños estímulos aunque no sean como los de antes vas a hacer bajaditas y mini procesos de supercompensación vas a estar dándole un estímulo al cuerpo vas a estar activo por lo cual esto ha sido en el peor de los casos si no haces nada pero es que encima si vamos a hacer por lo cual aún menos miedo ya por último y acabamos bien adaptaciones asentadas a largo plazo no se pierden vale no se pierden tan fácilmente porque la gente se confunde con varias cosas no es lo mismo la composición corporal real que podríamos estar hablando de tejido magro y tejido graso a glucógeno muscular que esto a la gente le puede llevar a engaño o propiamente los líquidos que retenemos vale composición corporal real son procesos lentos para ganar y para perder vale quizás la grasa si la grasa va más rápido tanto ganar como perder pero el tejido magro es un proceso muy lento eso que quede muy claro que tú te veas mejor o peor no significa pérdida de composición corporal puede estar líquidos de por medio puedes estar con el glucógeno muscular depletado y te puedes ver más vacío más pequeño vale pero chicos eso es algo pasajero vale no es algo asentado ya que se va a quedar como algo permanente porque os digo esto porque es algo que tenéis que tener en cuenta y que si sois personas que os estáis mirando siempre en el espejo tened en cuenta que si te miras a las 8 de la mañana y después te comparas a las 8 de la tarde seguramente tengas distinta retención de líquidos vale entonces es posible que te veas mejor a la mañana porque estás en ayunas y has venido de estar sudando por la noche a lo mejor te ves más definido y a las 8 de la tarde tienes ya tres comidas en el cuerpo ha retenido líquidos y te ves peor o al revés o a la mañana te ves plano y a la tarde te ves más denso porque has cargado un glucógeno vale chicos eso no tenéis que preocupar entonces os digo esto porque a lo mejor también pasa una cosa que tú ahora estás en casa y dices voy a comer pocos hidratos de carbono cuando vuelves a entrenar empiezas a comer hidratos de carbono de nuevo entonces qué es lo que pasa entrenas bombeas encima cargas el músculo de glucógeno y claro que te vas a ver mejor y vas a pensar que es porque has vuelto a entrenar y en realidad es porque has estado confinado con hidratos bajos y los músculos pues depletados vale entonces pues eso que no os volváis locos ni con los líquidos ni con el glucógeno muscular que las adaptaciones reales son lentas de crear y son lentas de perder chicos chao